La Fiscal de la Nación publica un artículo en el diario El Comercio, en donde se hace la víctima, y dice Debemos enfrentar intentos de presión, intimidación y campañas de desprestigio y descalificación orientadas a obstruir el avance de las investigaciones. Falso, ¿no? Qué conspiración. Usted, Fiscal, usted no debió intervenir en el caso de su hermana. Doña Enma, y usted intervino. Usted sacó a la Fiscal que estaba a cargo de la investigación de su hermana, de su hermana que está acusada de favorecer a narcos a cambio de dinero. Y esa investigación es importante. Y su hermana tiene signos exteriores de riqueza y, en fin, una vida muy placentera y unos coches envidiables. Y usted sacó a la Fiscal, usted no debió hacerlo y lo hizo. Usted tiene un conflicto de intereses gravísimo, pero no se venga a ser la víctima. Porque usted ayudó a su hermana quitándole a la investigadora más, más recia y más insistente. Y, en fin... ¡Suscríbete al canal!